hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la motor hispania fasti 125 esta empresa sevillana nos ha sorprendido con un scooter de rueda alta como luego describiremos más detrás de la mente delante monta una llanta de 16 de 180 16 y detrás 120 80 16 que tiene mucha seguridad a la hora de moverte por la ciudad y por el extra radio el motor deriva del antiguo es el motor que dio origen al motor piallo juntándolo con la caja de cambios de derby sender derivado de la primera escarabeo con este fasti MH quiere colarse entre los mejores ruedas altas del mercado lo primero que nos llama la atención son sus llantas de 16 pulgadas en ambos ejes algo común delante pero no atrás donde predominan las de 14 aunque estéticamente tiene reminiscencias del escarabeo como no podía ser de otra forma tiene de personal propia delante destaca su toma de aire para realizar el radiador de agua respecto a las prestaciones su motor declara 13 caballos con euro 5 que está muy bien y no deben andar lejos gracias a su gran tecnología dispone de refrigeración líquida cura talla de doble árbol de levas con cuatro válvulas e inyección magnético de frenos delante la sobrada con su disco de 260 milímetros y pinza de triple pistón el abs 10.0 va de cime detrás su disco 220 se muestra un poquito más flojo su poco bajo el asiento da cabido un casco abierto cosa de la rueda de 16 pulgadas y el diseño de grado del escarabeo eso sí cuenta con toma usb tanto dentro del hueco como ambos lados del manillar su cuadro instrumentos es por pantalla tft con buena visibilidad e incluso conectividad con el móvil a través de una pepe y 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 tanto faros como intermitentes y pilotos son full led y 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